Hola y bienvenidos a la primera lección del tema El astronauta de Palenque Aquí tenemos una imagen de Alex Geert, astronauta alemán Y bueno, a la derecha un detalle de la lápida de Pakal Sí, se ve similar Lo que dio razones para especular Que ya hace miles de años hubo astronautas en el área maya Sí, un interesante tema Siempre encontramos algo en internet Sobre el supuesto astronauta Bueno, vamos a ver Vamos a Palenque entonces Al estado de Chiapas Investigamos el tema del astronauta Así se veía Palenque En los tiempos de Stevens y Catherwood 1840 y algo Es el palacio Y lo que nos interesa es la pirámide O templo de las inscripciones Así se veía en los años 40 Hoy se ve así Y antiguamente Más o menos así Al menos así se lo imaginan los Llamados teóricos de los astronautas antiguos Bien, entonces adentro de la pirámide Si tenemos escaleras Que llevan a una tumba Una cripta Hace muchos años estaba abierto Yo bajé muchas veces Con mis grupos turísticos Hoy ya no se puede Pero tenemos la réplica En el museo de sitio de Palenque Si, así se bajaba Unos 22 metros Del templo Hasta la cripta Y esa es la vista a la cripta Y aquí tenemos La vista a la lápida Del sarcófago Esa es la reproducción En el Museo de Jare En San Cristóbal De las Casas Y aquí estoy con Mario Hace unos años El gobernante Pakal Pakal el Grande O Kinnichana Pakal Fue enterrado en esa cripta Según los epigrafistas Arqueólogos En el siglo VII 683 Después de Cristo Para ser exacto Pero según los teóricos De los antiguos astronautas Hasta hace miles de años Unos 10.000 años Vamos a ver Si, la pirámide de las inscripciones Fue restaurada A finales de los años 40 Y en 1952 En junio Se abrió La cripta Después de haber trabajado Tres años Bueno, de tres temporadas Digamos En la pirámide En la escalera Porque todo estaba Rellenado Por los antiguos mayas Y el arqueólogo En ese entonces Era Alberto Rosloy Que nació en París Por cierto Entonces en su reporte Él consta que Encontraron un esqueleto De una persona De entre 40 A 50 años de edad De una estatura De 1 metro 73 centímetros Y escribe él En su reporte Nos sorprendió Su estatura Mayor Que la del maya medio De nuestros días Y también El hecho De que sus dientes No estuvieran Provistos De incrustaciones De peritas O jare Ya que esta práctica Como la de Deformar Artificialmente El cráneo Era habitual Entre los individuos De las clases Sociales Superiores El estado De deterioro Del cráneo No nos permitió Establecer con precisión Si había sido Deformado O no A este fin Decidimos Que posiblemente El personaje No era De origen Maya Aunque estaba Claro que había Acabado Por ser uno De los reyes De Palenca Si me parece Bastante Aventurado Decir Especular Siquiera Que el personaje No hubiera sido De origen Maya Solo por no Contar con Una deformación Cranial Por lo general Esta El rey Pacal Tenía su Máscara De jara Bueno Que se había Caído En pedazos Esa es la Reconstrucción Una hermosa Máscara 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 En el museo De sitio Ahora tenemos La réplica Del sarcófago Este es el motivo Motivo De la lápida Bueno La foto Del supuesto Astronauta Si lo ponemos A lo vertical Queda mejor Aquí un poquito Reconstruido En las esquinas Como vemos Y bueno Si hay Hay mucha gente Que especula Oye La posición Es como Un astronauta ¿Verdad? Así sentado En su Cohete Espacial Si Suboficialmente Parece Así Pero Los detalles Esto ya es Otra cosa Pero si Todos lo Conocen Así Si preguntamos Aquí Los locales ¿Quién es Este personaje? El astronauta Vale Decir Tal vez Riendose Pero así Lo conocemos Aquí Tenemos Mi dibujo Del lado Izquierdo Si Parece Que es Un tema Bastante Popular Si Vamos A ver Ese Esta Sugerencia Del Astronauta Se Remonta A los Años Sesenta En 1966 Los Franceses Guitard Y André Milou Publican En la Revista Italiana Clipeos El Artículo Titulado El Enigma De Palenque Y en este Artículo Escriben El El Personaje Que está En el Centro De la Loza Y que Nosotros Llamamos Piloto Lleva Un casco Y mira Hacia la Parte Delantera Del Aparato Sus Dos Manos Manipulan Unos Resortes La Mano Derecha Se Apoya Sobre Una Palanca Idéntica A Las Utilizadas En el Cambio De Marchas De Los Autos Citroën 2CB Su Cabeza Está Apoyada En Un Soporte Un Inhalador Penetra En Su Nariz Lo Que Indica Claramente Un Vuelo Estratosférico La Nave Donde Viaja Exactamente Equipada Como Un Cohete Espacial Utiliza La Energía Solar En La Parte Ante Or Del Cohete Justo Detrás De La Proba Están Dispuestos Diez Acumuladores Y También Son Visibles Más Condensadores De Energía El Mator Se Haya En Cuatro Compartimientos En La Parte Delantera Si Parece Que Tiene Mucha Fantasía Para Decirlo Al menos En Los Años 50 Y 60 El Desciframiento De Los Jeroglíficos Mayos Todavía Está En Sus Inicios Bueno Digamos La Revolución El Desciframiento No Inicia Hasta Los Años 70 Entonces Ok Es Normal Que Todavía No Se Puede Lear Todo Pero Entonces ¿De dónde Sacan Que Estos Jeroglíficos De Se De Se Refiere Al Pilotaje De La Nave Esto Si Es Muy Aventurado Bueno Es Completamente Inventado Lo Curioso Es Que Aquí Si Hay Unos Glifos Que Si Ya Estaban Descifrados Que Estaban Conocidos Desde Los Años 30 Y También Encontramos Esta Referencia Al Popol Supuesta Referencia Que Dice Soy Hijo Del Barro Pero También Del Cielo Estrellado ¿Cuántas Veces Me He Encontrado Con Supuestas Citas Del Popol Y Siempre Me Sorprende Porque Están Inventados De Los Traductores Del Popol Vuh Que Hoy En Día Viven Creo Que Los Podemos Contar En Una Mano Y Yo Soy Uno De Ellos Yo Conozco El Popol Vuh Como Nadia Y Esta Referencia No Existe Claro Que Si Existen Creaciones Una Creación Son Los Hombres Del Barro Pero No Se Encuentra Esta Frase Pero También Soy Hijo Del Cielo Estrellado No Existe Es Un Invento 100% Inventado Había Unos Años Después Otro Artículo De Eugenio Danians De La Sina Titulado Platillos Volantes En La Antigua Y Él Escribe El Extraño Grabado Que Decora La Loza Ha Desconcertado A Los Hombres De Ciencia Porque Se Parece Como Una Gota De Agua A Otra A Un Cohete Cósmico O Cápsula Espacial De Tipo Mercury Propulsado Por Energía Iónica O Fotónica Me Me Gostaría Saber Donde Ve Esto De La Energía Iónica Dicho De Otra Manera Nos Hallamos Ante Una Astronave De Hace Diez Mil Años Más Tera Vamos A Checar La Conología Porque Si Hay Un Texto Jeroglífico En El Borde Lo Que No Vemos Aquí Porque Esa Esa Vista Desde Encima Pero Del Lado Hay Otra Inscripción Jeroglífica Que Vamos A Ver En La Tercera Lección Pero Ya Puedo Revelar Que Aquí Hay Mucho Invento También Y Todavía Unos Años Más Dada Hugh Hallstrand Ingeniero Civil Civil De La NASA Escribe No Cabe Dura Que La Imagen Esculpida Es la Representación De Un Astronauta Dentro De Un Módulo Espacial Fuera De La Atracción De La Atmosfera Terrestre La Siguiente Escena Muestra Más o Menos Por Entero Cielo Que Yo Pienso De La NASA En Lo Que Yo Confío De La NASA De pero vamos al rey de los teóricos de los astronautas antiguos el mero mero el jefe de los jefes erich von deniken si yo tuve la fortuna de ser su guía y me ven con el letrero del grupo erich von deniken en noviembre 2019 estuve cinco días con él y con su grupo eran 37 personas y aquí estamos en palenque no vemos la escalera del palacio en el fondo por cierto el jefe don erich no explicó mucho nada más se sentó en la escalera para una foto y bueno siempre en la noche estaba después de la cena una pequeña explicación de unos minutos por lo general fue todo sí aquí estamos es la foto en la escalera y un amigo hizo un meme de esta foto yo igual hice mi mi obra artística de esta foto si viajando con el jefe don eric qué dice erich von deniken porque él es el representante más conocido de los teóricos de los antiguos astronautas verdad ahí aparecen history channel que ya debería cambiar de nombre como fantasy channel bien pero ese señor el jefe de neken se ya bastante famoso escribió muchos libros y fueron traducidos a muchos idiomas él escribe sobre esta lápida de palenque ante nuestros ojos aparece un ser humano sentado con el torso inclinado hacia delante como un corredor ciclista cualquier niño de nuestros días identificaría su vehículo con un cohete el extraño ser lleva en su cabeza un casco del que salen hacia atrás dos tubos flexibles frente a su nariz puede verse claramente un balón de oxígeno con ambas manos manipula el personaje algo parecido a unos mandos de control finalmente el talón del pie izquierdo descansa sobre un pedal de varios niveles delante de la figura sujeta a su asiento por cinturones de seguridad vemos la instalación central para el suministro de oxígeno y de energía así como el cuadro de comunicaciones detrás del astronauta se observa una unidad de fusión nuclear yo lo vi hace muchos años también en vivo en pláticas que mostraba sus imágenes también la del palenque claro y argumentaba que aquí tenemos la imagen de un vehículo espacial y lo que aquí en rojo que son las llamas del cohete por cierto si vemos en el dibujo más detalladamente entre la barba de la sapiente y este elemento de la mandíbula superior no hay conexión no hay línea no hay nada entonces es un espacio abierto entonces no se trata de un espacio cerrado para empezar y vamos a ver otros elementos si dice cualquier niño identificaría su vehículo como un cohete bueno yo tendría cuidado con lo que dicen o opinan los niños el mundo de los niños es diferente no si mostramos ese dibujo lo conocemos no del principito si aquí en donde un adulto si tal vez veo un sombrero tal vez para un niño es una cosa muy diferente no como una serpiente que se tragó un elefante bien entonces hay que acercarse al tema de poquito poquito más seriamente no hay obviamente en la lápida muchos elementos que son muy extraños que no tienen nada que ver con la tradición europea y para saber que es claro podemos usar la fantasía pero aquí vamos a llegar no vamos a llegar a ningún resultado creíble la fantasía sí es importante claro pero la fantasía es lo que es es fantasía no es confiable entonces aquí la verdad yo tengo además problemas aquí para identificar un casco 10 acumuladores condensadores de energía un motor de 4 compartimentos ni idea yo sí la verdad empecé a estudiar física igual física nuclear pero no logro ver la unidad de fusión nuclear aquí una unidad de fusión nuclear tiene una cámara de plasma esto tiene forma de tonas no importa donde ven busquenlo en internet siempre la forma es la misma siempre el tonas aquí claro no tiene nada que ver con para acá él es una barbaridad si vemos traducciones encontré una en un libro que está en inglés una traducción de su libro chariots of the gods se llama en inglés vamos a ver si está buenísimo las explicaciones que da me encantan a la izquierda aquí símbolos representando los extraterrestres como sabe que así los mayas representaban extraterrestres me pregunto arriba hay catuchos tres catuchos y vemos tres caras tres personajes no y ahí dice encontraron el nuevo mundo y los humanos están presente y pues ya establecen su su vivienda y los mayas no o más a la derecha en la esquina símbolo para cruzar a una nueva galaxia sí es bastante dudoso a la izquierda eso me encanta símbolo para el bebé maya indicando que los viajeros dejan su semilla en el nuevo mundo buenísimo y ahí el personaje en medio la supuesta palanca el equipo de freno donde toca su pie izquierda también algo raro la inscripción data de 400 a 600 quién sabe dónde sacan esto y claro abajo y fuego no hace en español hasta ahí fuego en inglés falla no muy bien entonces vemos que pues las explicaciones explicaciones obviamente son inventadas no tienen sentido lo único donde veo una delgada línea de lógica es aquí donde dice símbolos representando el combustible para el cohete no sí pues sí claro pues me imagino de dónde lo sacaron no sí así se ve mi bidón de gasolina que tengo en mi coche no pero pues obviamente es una barbaridad para entender una cultura extraña que no nos es conocido donde los símbolos obviamente son completamente nuevos para nosotros cómo podemos llegar al significado tenemos que comparar esta imagen con otras imágenes de la misma cultura obviamente y tenemos suficientes imágenes de la cultura maya si comparamos solamente con otras imágenes de palenque por ejemplo aquí a la derecha con la imagen del templo de la cruz si comparamos vemos aquí aparecen los mismos símbolos la cruz y esta cruz tiene de los dos lados cabezas de serpientes aparte otra serpiente alrededor del centro de la cruz con cabeza que diría en blanco aquí y las dos veces tenemos obviamente un ave encima de esta cruz y abajo tenemos una cara una deidad tenemos un plato adentro las dos veces un símbolo de cuatro pétalos ok entonces aquí hay mucho en común entonces acaso en el templo de la cruz tenemos todo técnico también entonces quien sabe que es esto verdad los símbolos iconográficos hay que compararlos entonces en la próxima lección vamos a ver más en detalle esos símbolos el supuesto símbolo de la compostible por supuesto es ridículo si vemos entonces aquí el ave justamente por la oreja y está el mismo símbolo si vemos la serpiente aquí marcado en el círculo ahí sale una figura aquí más grande que es bien conocida que es el dios del cetro entonces ahí aparece el mismo símbolo obviamente una orejera y encontramos aquí en una estela de Copán la misma orejera obviamente la figura del gobernante lleva una máscara encima la máscara tiene orejeras que marqué aquí en verde y por dios encontramos la máscara motuaria de Pakal y ahí físicamente están ahí los mismos elementos de las orejeras entonces eso es más claro que el agua entonces es imposible inventar otra cosa no eso es algo muy sencillo que un niño aquí sí un niño se da cuenta no lo que es si solo comparando algunas imágenes y bueno lo que físicamente encontramos en el mismo sarcófago sí entonces en la próxima lección vamos a ver el resto de los símbolos que aparecen aquí en la lápida en la siguiente lección los símbolos iconográficos y en la tercera lección ya vamos a ver los símbolos epigráficos porque algunos símbolos ya sirven como símbolos de escritura ¿no? a veces un símbolo puede ser al mismo tiempo algo iconográfico y puede ser un elemento de escritura también la próxima vez entonces revelaré más secretos del gobernante más famoso de Palenque Inich Hanab Bakal ¡Gracias! ¡Gracias!